Hoy, el personal del Colegio Provincial de Educación Secundaria número 13, Leopoldo Lugones, les da la bienvenida a ustedes que debutan con el primer egreso virtual durante la pandemia y que seguramente quedará enmarcada en la historia. Nos reunimos a través de la virtualidad en un acto de graduación totalmente inédito e inusual. Seguidamente se presentarán las banderas de ceremonia. Lucas Ramos, de segundo año B. Bandera Provincial, abanderado. Juan Pablo Esquivel, Albornoz, de quinto año A. Primera escolta, Edith Siles Villaruel, de quinto año C. Segunda escolta, Naila Vargas, de segundo año A. Escolta suplente, Pia Masa, de segundo año D. Seguidamente se escucharán las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Naila Vargas, de segundo año A. Escolta suplente, Pia Masa, de segundo año A. Escolta suplente, A continuación, la auxiliar docente, de quinto año A. Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, la señora Nélida Martínez hará mención de los alumnos. Aguilar Isolina Noemí. Alarcón Francis Melina. Alive Luciana Abigail. Alonso Cocha Aymara Aluminé. Almonacid Isolina Noemí. A. Arevalo Acevedo Oscar Fabricio. A. Cabrera Arriola Camila Constanza. A. Carrizo Oriana Agustina Soledad. A. Díaz Antonella Ailén. A. Díaz Karen Solciré. A. Domínguez Camila Agustina. A. Escala Rocío Luján. A. Esquivel Albornoz Juan Pablo. A. Herrera Leila Rosa Návila. A. Lian Patiziana Jennifer Wanda. A. Mamani Gustavo Ariel. A. Merino Melanie Aixa. A. Morales Juliana Andrea. A. Moyano Andrés Ernesto. A. Orquera Sofía Nicol. A. Peralta Tejada Karen Anaí. A. Rivas María José. A. Robles Juan Manuel. A. Sarapura Santos Ezequiel Antonio. A. Tapia Mena Alan César Omar. A. Varas Romina Ayelen. A. Vera Matías Ariel Alejandro. A pesar de las circunstancias, queremos compartir con nuestros alumnos de quinto año A la culminación de un ciclo que significó todo un gran desafío en este contexto, tan especial de pandemia, en el que producto de la cuarentena nos tuvimos que adaptar, al trabajo a través de la virtualidad, para hoy dar por culminada una etapa tan especial como es el egreso de la escuela secundaria. A. Si miramos hacia atrás, podemos mencionar días de mucho trabajo, recreos, reflexiones compartidas, secretos bien guardados, acuerdos logrados y aprendizajes alcanzados y muchas cosas más. A. Es tiempo de cierre, es decir, a Dios y, a la vez, potenciar el camino de la vida que se abre frente a nosotros, con sus infinitas posibilidades. A. Sean los autores de sus propias vidas, que su pluma escriba por el camino de la justicia, el respeto y la verdad. A. Les agradecemos habernos permitido formar parte de su pasado y su presente, y esperamos permanecer y ser parte de su futuro a través de la memoria, del cariño y los conocimientos que, por años juntos, construimos. A. Bienvenidos, egresados de la promoción 2020. Estos jóvenes que hoy nos dejan, no cierran una puerta, sino que la abren hacia el futuro que deseamos sea aventuroso. A. Compartimos cinco años de nuestras vidas con todo lo que esto implica, las alegrías, los insabores, la felicidad y el miedo de sentir que cambiamos, que crecemos. A. Hemos intentado ser, en este camino de aprendizajes, guías y compañeros de logros y fracasos, consejeros en espacios de incertidumbre y referentes en áreas de conocimiento. A continuación, la señora rectora, profesora Graciela Pérez, dirigirá unas palabras de despedida a los egresados. Buenas tardes, querida comunidad educativa del Colegio Lugones. Nos toca, como autoridades, darles las palabras de despedida y cierre de una etapa en la que iniciamos con muchas expectativas y algarabía. Pero el mes de marzo nos llevó a un camino colmado de incertidumbre y constantes cambios en la modalidad de nuestro trabajo, anhelando el retorno al encuentro en las aulas con todos ustedes. Agradecemos a toda la comunidad educativa el gran esfuerzo que han realizado a lo largo de este ciclo tan cambiante y que no nos ha permitido una construcción de un lazo más estrecho y cálido al que estábamos habituados, como el qué lindo te queda el nuevo corte de pelo, qué linda sonrisa traes hoy, qué alegría ese abrazo que hoy me reinicia. Último año de cursada en el secundario. Entre la ansiedad y una cuota de tristeza, los estudiantes se preparan para abrirse paso a un nuevo mundo lleno de expectativas. La ceremonia de graduación y la fiesta de egresados forman parte de ese ritual que es común en las promociones de quinto año. Y este año se ha visto truncada debido a la situación particular que nos toca vivir como país y provincia, insertos en el contexto mundial cruzados por una pandemia que nos llevó a modificar hábitos y costumbres, provocándonos un dolor tan inmenso que nos llegó hasta el alma porque no podemos abrazarlos y contenerlos como siempre lo hacemos. Sabemos que muchos de ustedes están muy dolidos, al igual que nosotros, por no contar con la presencialidad en su acto de colación. Muchos de ustedes comparten la incertidumbre después del título secundario que, muchos de ustedes proyectando qué carrera seguir, dónde van a vivir, dejar a la familia para iniciar un nuevo camino. Nos quedará a nosotros el recuerdo de la historia particular de cada uno de ustedes, sus biografías personales, afectos y caprichos, con sus esperanzas y proyectos únicos. Rescatamos de esta pandemia el fortalecimiento y la sencillez de la vida cotidiana familiar. Que el amor fraternal de nuestra querida institución los abrace y acompañe siempre. Y sepan que aquí estaremos para brindarles un consejo y un vos podés cuando lo necesites. Hasta pronto, querida promoción 2020. Toda despedida implica una ruptura, un desprendimiento y por eso provoca una confusa mezcla de sentimientos. Felicidad por el logro alcanzado y tristeza por el alejamiento de quienes vivieron en compañía cinco años irrepetibles de sus vidas. El profesor Horacio Ochoa expresará unas palabras de despedida a sus alumnos. Palabras de despedida a los estudiantes de Lugones Estimadas y estimados estudiantes del quinto A Es difícil tener que iniciar un adiós y hablar en representación de todos. No es fácil pensar en esta despedida tan extraña pero por demás nostálgica y movilizadora. La verdad es triste porque mientras ustedes se proyectan para un futuro distinto, cargado de planes y proyectos y tienen el futuro en sus manos, a nosotros nos queda solo recordar aquellos momentos transitados con ustedes. Algo grave sucedió en este pueblo, nos atravesó la cuarentena, nos dejó sin posibilidad de abrazos, sin juegos, sin mirada, pero sobre todo nos faltó ese calor humano que tantas veces era lo único que nos abrigaba. La pasión del decir hoy es mostrarle que hemos aprendido a valorar la presencia, a buscar las miradas cómplices. Hoy el celular se nos hizo una extensión de nuestro cuerpo, lo cargamos de sentimientos. ¿Quién no quiso en este año despejarse por un rato o atravesarlo para darle a esa persona que nos lee ese abrazo que tanta falta nos hacía? La rutina de hoy es ir de la cama al living, buscando maneras de poder convivir con la soledad y el hastío de ver las mismas caras. Y a veces solo mudarse por un rato y perderse en la lectura de esos cuentos, poemas, canciones que un loco profesor te propuso. Un grande de la música dijo una frase tan célebre como controversial, el amor después del amor. No habrá otra que la iguale. Pensándola en función de ustedes, nada de lo que venga después será igual que ustedes. Nadie cambiará su presencia, nada volverá a ser lo mismo después de ustedes. Y aunque parezcan trilladas estas palabras, nadie podrá igualar ese amor que le hemos tenido. Y le tenemos. Nada. Seguramente las del barranco se preguntarán por qué escribimos con tanta nostalgia, con tanto amor. Entiendan que cada uno de ustedes está forjado de pequeñas historias que cambiarán al mundo. Y ahora me pregunto, ¿qué le queda a ustedes los jóvenes? La respuesta es simple. Les queda un mundo por cuidar, una vida por vivir, un sueño que cumplir. Ya que como dice aquel célebre poeta, no te detengas. La vida es desierto y oasis. Los poetas de hoy son ustedes. Vivan la vida intensamente porque nadie sabe qué otra cosa aparezca y los encierre de nuevo. Sáquense esa foto y hagan que en ella aparezcan los grandes recuerdos transitados por el aula. Por esa estapa que hoy se cierra, pero que abre una nueva con miles de oportunidades. Sean el hormiguero del que habla la canción, únanse y demuestren ese poder que tienen. Estimados estudiantes, no queremos cerrar estas líneas sin decirles lo mucho que agradecemos su atención, su colaboración y la entrega de lo solicitado. Demuestran que lo hemos logrado, que hemos llegado no donde quisimos, pero sí donde pudimos y ese es nuestro mayor logro. Gracias por haber dejado su huella en nuestra escuela. Por haberla querido aún cuando no se lo haya merecido y más aún cuando sí. Gracias por tanta participación y compañerismo. Gracias por entender el código cifrado de esa metáfora recurrente en nuestras conversaciones acerca del lugar donde siempre estuvo Dios y donde el diablo. Gracias por el pan repartido de la alegría. Porque personas como ustedes le permiten a uno volverse a sentir niño cada tanto y preocuparse solo por no nacer viejo cuando nos alumbre la luz de cada día. Le deseamos a todos que de ahora en más tengan tanta felicidad como tantas horas frente al monitor tuvo nuestra promoción 2020. Nos vamos a extrañar mucho. No será sencillo olvidarlos. Brillen cuanto puedan en este día. Desplieguense en el acontecimiento como si el tiempo y el espacio se evaporasen. Que el nombre que haya venido a pronunciarles sostendrá la vida de todos cuando ya se hayan ido. Con lo mucho y con lo poco. Con lo gozado y con lo sufrido. Con lo vivido. Queridas y queridos estudiantes. Vine esta tarde a pronunciarles un nombre. La palabra amor. Todos los que nos quedaremos aquí les agradecemos que hayan pasado por nuestro querido Lugones. Dejando la estela de sus sueños. Abonando este suelo de compañerismo y amistad. Para alegarle esos sentimientos nobles a tantos chicos y chicas que vendrán a afincar los suyos cuando ustedes ya se hayan ido. No los olvidaremos fácilmente. Hasta siempre. Nuestros queridos alumnos de quinto año A desean despedirse de este ciclo transcurrido tan particular con mucha emoción de la siguiente manera. A alumnos, directivos y profesores. Pasaron cinco años de aquel primer día en el cual llegamos como pollitos a la escuela. Con temor e intriga debajo de brazo preguntándonos qué iba a pasar. Qué iba a pasar con ese niñito que entró y está saliendo al mundo como un joven adulto. Cómo nos convertimos en las personas que somos hoy en día. Los días de risas, de enojo, de tristeza y de angustia por los trabajos y pruebas que teníamos que entregar. Muchos se distanciaron o se pelearon, pero a pesar de todo siempre estuvimos el uno para el otro, dándonos consejos y cuando nos pasábamos los resúmenes o nos contábamos qué preguntaba el profe. Siempre fuimos muy compinches tapando al otro. Los recuerdos del aula de cuarto cuando estábamos 5 grados bajo cero y nos vestimos como esquimales. De la sentada y la llamada del aula por aula. Las veces que nos retaron por tomar mate o no traer un uniforme. Los afiches y las cartulinas que pedíamos en dirección. Las canciones de Ariel con la guitarra. Los chistes y las pruebas orales de Mati. Moyano y sus cejas. Fabri y Gusti con sus chistes y comentarios sarcásticos. Juanma con sus comentarios halagadores a los profes. Aema y Cami inseparables. Sol con sus memes. Sarapura, Sofía y Oriana con sus dibujos impresionantes. Karen y Juliana, nuestras profes de baile. Rocío y sus mates. Juan Pablo y sus explicaciones. Romina y Solina y Luciana con ingeniosas ideas y súper creativas. Tapia siempre molestando a los profes a las 4 de la mañana. Ellos eran mis compañeros. Una etapa más. La más linda que es el secundario. Para concluir, solo quería decirle muchos éxitos en lo que elijan para crecer profesionalmente. Nunca deje de estudiar ni baje los brazos. Como dijo nuestra querida profe Vilte. Vivan la vida como un espectáculo. Sorpréndase y siéntase orgulloso de lo que son día a día. Sean felices y disfruten todo lo que pueda. Este solo es el final de un gran principio. Muchas gracias. 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 Les deseo unas felices fiestas junto a sus seres queridos. Buen descanso y hasta el año que viene.